buenas tardes acá estamos en este unboxing nuevo box en segundo sería se recuerda el anterior fue de ant-man así que vamos a ver este de qué se trata están datos del destinatario rara diego muchas gracias por por esto viene de santa fe están comiendo así que es una de las más lejanas hasta ahora que me han traído o sea que esta santa fe bueno sí que vamos a ver está el paquetito es finito para mí así que ahora vamos a hacer la apertura de este envoltorio como estamos viendo aquí se ha aperturado ella y esto es difícil hacerlo siempre con una sola mano y no saben que es todavía bueno ya lo saben seguramente así que está pin floyd un maguma esta es la versión doble de este álbum de pin floyd en realidad este álbum era doble tenía una parte que era en vivo es la parte más progresiva de pin floyd esto sea la del año 69 a dice y ok edición en la ley es de 8 october 19 69 69 una foto de roger acá y tenemos en lo más similar a lo que es el disco de vinilo original creo que tenemos el insert este producto es usado obviamente no porque no hay una subasta pero parece que pinta bastante bien como podrán ver tiene fotos de la banda esto es todo instrumental acá viene recién la parte de las canciones es un disco muy muy conceptual o sea yo te digo la primera vez que lo voy a estar escuchando está mi gato jugando o y basta así que bueno esta es una parte y acá tenemos la otra parte de los los y dice obviamente que ahora vamos a suspender para mostrar los 6 bien bueno aquí seguimos están los dos y lo voy a apoyar muy despacito no me gusta hacer esto pero bueno tiene un maguma live álbum que tiene cuatro temas ahí vemos el sí está está en las condiciones está un poco sucio por eso que habrá que limpiarlo pero dentro de todo está bien y este es el segundo disco que es el álbum de estudio de la banda cual tiene muchas partes instrumentales y ahora ves acá la vamos a observar el disco también está medio medio sucio pero bueno dentro de todo ves está impecable este gato basta Bowie bueno no está todo bueno así que ahí está este gato es terrible bueno aquí estamos así que los discos se insertan así van por el costadito y bueno acá tenemos terminamos con esto que es la tapa de este álbum que como podrán ver es una de las tapas más recordadas hecha por el grupo de hipnosis que hizo tantas otras tapas de ejemplo como y es peter gabriel genesis bueno y la más conocida que tiene justamente por esta banda por pino floy que no es ésta sino el lado oscuro de la luna que más adelante les estaré mostrando también la tengo decidí me gustaría tenerla en menino pero está bastante caro o sea que el CD suena bien no digo que sea malo maldito endemoniado el CD suena bien también dependiendo de que aparatos escuches el CD obviamente siempre es el tema o sea que bueno en todo tengo un aparato bastante bueno que se escucha bien se escucha bien es que tiene que ser un aparato vintage porque los de ahora con la cosa esa del mp3 ahí si la amarraron mal así que bueno esto me está gustando chao nos vemos